La que no me reclame Ya que no deba perfumarse cada día en agua bendita Y que siempre tenga un sial de sojar la margarita Yo la acepto con excusa y hasta agenda pa' pensarme Esa misma que le dé luz a mi vida cada día al entregarse A mí me gusta la mujer con pantalones Que tenga siempre su opinión y su razón Que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Que me arruine el corazón con sentimiento A mí me gusta la mujer con pantalones Mi complemento cuando llegue en decisión Ellas todas las que amé en una sola mujer La que me salva la vida cada día en su querer Dicen que en cuestión de gustos no hay disgustos Si me sigue la corriente yo lo invento hasta lo absurdo Si el carácter no anda bien en el silencio esperaré A que pase la tormenta y en la calma nos podamos entender A mí me gusta la mujer con pantalones Que tenga siempre su opinión y su razón Que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Que me arruine el corazón con sentimiento A mí me gusta la mujer con pantalones Que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Mi complemento cuando llegue en decisión Ellas todas las que amé en una sola mujer La que me salva la vida cada día en su querer A mí me gusta la mujer con pantalones A mí me gusta la mujer con pantalones Que no deje de ser tierna ni enseñar un poco de pierna Cachumbita cosa rica no me deje de querer A mí me gusta la mujer con pantalones Así me gusta la mujer con pantalones Así me gusta la mujer con pantalones La que no me reclame como propiedad privada Aquella quien confíe en los secretos de mi almohada Que no tenga que probarse a cada instante lo que siento Una dama frente al mundo y en la intimidad Que esa mujer sea puro fuego Una que no deba perfumarse cada día en agua bendita Y que siempre tenga un cial de sojar la margarita Yo la acepto con excusa y hasta agenda pa' pensarme Esa misma que le dé luz a mi vida cada día al entregarse A mí me gusta la mujer con pantalones Que tenga siempre su opinión y su razón Que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Que me arrulle el corazón con sentimiento A mí me gusta la mujer con pantalones Mi complemento cuando llega en decisión Ellas todas las que amé en una sola mujer La que me salva la vida cada día en su querer Dicen que en cuestión de gustos no hay disgustos Si me sigue la corriente yo lo invento hasta lo absurdo Si el carácter no anda bien en el silencio esperaré A que pase la tormenta y en la calma nos podamos entender A mí me gusta la mujer con pantalones